Un resplandor que vino del cielo Me volvió y me dejó ciego Oí una voz que dijo mi nombre Pablo, ¿por qué me persigue? Soy el Señor, levántate ahora Ve a anunciar mi nombre a todos Mi fuerza tendrás y sanarás El Espíritu Santo obrará Y así, naciones, pueblos prediqué Tormentas, cárcel, soporte Para anunciarte al mundo entero Amor fraterno, contagie a los enfermos Te llevé, tu luz en alto levanté Ay, de mí, si no predicara El Evangelio, sin él no soy nada No vivo yo, Jesús y bendí Me gloriaré en su luz Y así se convirtió en mi gran amor Mi vida vive en su reacción Mi fuerza, fe, verdad y seno Ya nadie me separará Ninguna fuerza vencerá A mi Señor Y así se convirtió en mi gran amor Mi vida vive en su reacción Mi vida vive en su reacción Mi fuerza, fe, verdad y seno Ya nadie me separará Ninguna fuerza vencerá A mi Señor Mi único amor Mi único amor Mi único amor Mi único amor Gracias.